El matutino de Univisión que presentan Carla Martínez, Alan Thatcher, Francisca Lachapel y compañía estrenará su nuevo estudio el 4 de marzo. Como ya sucediera el año pasado con Un Nuevo Día, Telemundo, que estrenó su nueva casa desde la recién inaugurada sede de Telemundo Center, Despierta América también experimentará importantes cambios en las próximas semanas tanto de contenido como de imagen. También el matutino líder de la televisión de habla hispana que presentan Carla Martínez, Alan Thatcher, Ana Patricia González, Francisca Lachapel y Sacha Preto iniciará el lunes 4 de marzo una nueva etapa que promete estar cargada de novedades con las que seguir sorprendido al público. Así lo presumieron este jueves los rostros del programa durante un promocional que transmitió la cadena coincidiendo con la 31ª edición de la ceremonia de premio Lo Nuestro 2019. Inicia una nueva era para Despierta América con más actualidad, más servicio, más información, la misma alegría y un nuevo estudio más moderno, interactivo y conectado con la última tecnológica, avanzan emocionados los presentadores durante el citado promocional. Suscríbete a nuestro boletín en lo que llega a la fecha y mientras se hacen los cambios y ajustes necesarios en el estudio para que todo esté listo para el gran día. El programa se encuentra actualmente de gira por diferentes ciudades del país a través de la que se está rindiendo homenaje a personas y entidades hispanas de distinción que tienen un impacto en la comunidad. No dejes de sintonizar el 4 de marzo Univision para ver la casita nueva de Despierta América.